Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Illusion of Time, continuamos la aventura de Will Estamos aquí, en las cuevas, hace miles de años la gente anduvo a través de este túnel, no sé por qué, pero sí pienso que me presento como pequeño Me pregunto cómo lo de largo será este túnel, dice Alan, Lance, Eric, no mires Digi, la gente se extraña, me temo que cuanto más tiempo pasemos en este túnel, más fácil será olvidar lo que hacemos aquí Quizá todos los activos tenían esa forma Y, cara, que quiero un filete y una ensalada, mi piel se ha secado de comer comida rara Bueno, vamos a tirar, vemos esto Estas setas crecen por todas partes, es nuestra única comida Ayer setas asadas, antes de ayer setas hervidas, antes de eso crudas, terriblemente sosas No podemos pedir mucho, lo haré para vivir, tenemos que comer Vamos a seguir, no podemos seguir el túnel Vamos a coger la seta, oh no, Will encontró más setas, el mismo que poniese de hambre Bueno, vamos a comer Oh no, más setas, no De esa forma pasó otro día lamentablemente Es decir, lamentablemente Octavo día en el túnel, incapaz de dormir, me puse a observar un río subterráneo ¿No puedes dormir? No, estoy buscando más setas Es una broma Will, has cambiado durante este viaje Por alguna razón has crecido Ni yo mismo lo entiendo, pero Puedo usar un extraño poder y mi cuerpo se ha transformado en el de un guerrero Parece que el cambio empezó a producirse cuando mi padre marchó a la torre de Babel Estoy empezando a entender ese poder ¿Por qué te uniste a esta expedición? Al principio lo hice solo por diversión, ahora es un secreto Mañana nos toca caminar otra vez todo el día, durmamos un poco Hace dos semanas que entramos en el túnel y aún no se ve el final Anoche cuando dormí escuché un ruido extraño arriba La cara le preocupa mucho ese ruido Estoy demasiado cansada para hacer algo Son ataques Con golpes Espera, luego otra vez ¿Qué es ese ruido? A lo mejor es Riverson Oh no, tenemos que correr ¿Correr? ¿Correr a dónde? Silencio todo el mundo Este sonido que vibra Escudió Morse Una forma que tienen los barcos de comunicarse La duración del sonido indica las letras A ver si puedo descifrarlo Espera Este es Seth ¿Seth? Él continúa Fui tragado por Riverson Cuando de repente desperté Mi cuerpo Se había convertido en Riverson Riverson es una criatura Que vive en el océano No sé si es un ser humano O no Dijo que la luz Dijo que la luz De un cometa Había afectado A la evolución Yo quería continuar El viaje contigo Pero no con este cuerpo Debes resolver El acertijo Del cometa Y de las ruinas Ahora no hay nada Seth Tengo miedo Este tío Debido estudiar el código Morse Seth también Lo hizo también Pero Seth No tenía forma humana No Eric No saques conclusiones Solo los humanos Creen que la forma humana Es la mejor Bueno Alien Vamos Por fin hemos llegado Hemos pasado en el túnel Casi un mes Mira una señal Que tribu ángel Viajeros Utilizar este cuarto Ángeles Y viviendo En un lugar Como este Dicen que a los ángeles No les gusta ver gente Primero descansemos En esta habitación Will vamos ¿Qué? Will ven conmigo ¿Por qué sonríes De esa forma? Yo solo exploraré Este lugar No intentéis seguirme ¿Por qué está Están de mal humor? Quizá esté Cansada Dejará estar Por ahora Pues investigar nosotros Ojo Que aquí me voy Me vuelvo Me vuelvo No sé dónde ir Pues estoy en pueblo ángel No sé dónde voy a ir Yo utilizo este cuarto La tribu ángel Vamos a buscar la cara A ver No tenemos mucho sitio Para movernos A poco Entrará al pueblo ángel Hay gente Este es el pueblo ángel Si permaneceros mucho tiempo Al sol Moriremos Ah Me derrito Se abre la puerta Dicen que somos La forma en la que Se convierten los humanos No sé cuándo empezamos A vivir aquí Pero cuando morí Miró al mar Me duele el corazón No tenemos emociones Desde el día que nací Y me he reído Ni he llorado Uy Que apuesto Solo sobrevivo ¿Y cómo sabes Que no tienes emociones Si nunca las has vivido? No sé cuándo me he reído Claro es que es un poco Nunca he reído y llorado Pero ¿sabes lo que es? Uf cuánta gente hay aquí Este es el pueblo ángel Este es el pueblo ángel No sé cuánto tiempo Nosotros moriremos La han copiado el diago Aquí a la gente le encanta bailar Bailo por recordar Cómo se siente siempre El sub-ser humano Pero Este pinto de la pared La pinto Ishtar No tenemos el pueblo ángel No pinta con caras Revolsantes de bondad Y humana Yo suelo bailar Con la persona De ese cuadro Bueno pues tenemos que buscar A la artista Lista El único cuadro que gira aquí Es este Por cierto Es interesante Que todas las caras Están miradas Hacia la izquierda Menos esa A ver No puedo hablar Con los artistas El cuadro no tenemos que acordar Primero hacemos el primer nivel Y después nos vamos para abajo Soy gemel Joyero y controlo Siete mares Estoy guardando Seis joyas rojas para ti Has reunido más de cinco joyas Según la lista Aumentará tu fuerza de defensa Tu redefensa ha aumentado en uno Vale Cortar las joyas Esta es una joya rara Déjame que te la guarde Ahora tienes once En el inventario Has reunido más de ocho joyas Según la lista Aumentará tu fuerza de vida Tu fuerza aumentada en uno Bueno Pues está Mujer tocando el arpa La música es la mejor medicina Para el alma La canción apropiada Cura toda enfermedad Ah si Vamos para abajo Ya por aquí No Por aquí Izquierda derecha Un portal Bien Un portal Un portal Para grabar Está muy bien Está muy bien Save Grabamos Sigo mi viaje Adiós Proseguimos Esta está Esta está Fallando la gastropultura Así que es Soy escultor Pretendo hacer Mil estatuas A lo largo de mi vida ¿Cuántas llevas? La puerta Abajo la cascada Ojo Will parece que está durmiendo Es como si un espíritu Se hubiera ido Ascendió los cielos Conoces ahí Está el pintor Si Estoy diste Está al otro lado De esta puerta Pero delante Delante Esperan criaturas Llenas de odio Quieres ir Puedes abrir la puerta Zona muerta Vamos para allá Célagos Para acá Teletón Hay alguno más todavía Porque no me han dado la gema ¿No? Va Pues entonces aquí La gema Esa de Bueno Te pasas La pantalla La sección La pantalla Que es suena ¿Verdad ? Si ¿Verdad ? Sí La ¿Verdad ? No Deja ¿No? ¿Verdad ? pero pero un poco después de los vampiros que me dejaron super tocado a esa fuerza aumentada las puertas hemos dejado ojo algo con este refuerzas vamos por la cuarta hostia me deja el objeto no está, no hay nada calientemente no hay nada me quedan dos por la izquierda todavía primero el esqueletón después el bocón el bocón me ha hecho daño oh hmm Vale, seguimos de la hora ahí Más fuerza Muy bien, ¿para qué? ¿Para qué hemos venido aquí? Alguna pista me tiene que dar Vamos a cerrar la segunda puerta, empezando por la derecha Subimos arriba del todo y nos quedan dos a la izquierda Una Hostia, se está combinando esto Wow, 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 wow Lleva al mismo sitio Para abajo Razón Ojo Sopla el viento en toda la mazmorra O me siento la cuenta yo ahora ¿Para qué? ¡Suscríbete al canal! 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 una vez que Ana vino aquí y se haga la voz belleza después ella se juega al estudio de él ve con el viento si menos hacia donde se inclina la llama lo enternerás calle oscura abajo por donde sopla el viento por donde puede subir la cascada después busco el lugar donde el sonido de la cascada es más fuerte estudiista está enfrente, cuidado eh, ah me acuerdo de algo o no vamos a callar recordamos de nada, de lo que ha dicho pero supongo que será el momento de sentar delante de de que la pantalla tenga algo ahora le voy a dejar otra vez ¿no? si le voy a dejar otra vez me voy a me voy a quebrar mucho vale si una llama por la de otra para otro esto es sopla de la derecha 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 aquí El viento sopla a través de una etiqueta en el muro que se dice Oscar ¡Ea! ¡Ojo! ¡Ostia! Pensé que era de colación ¡Uf! ¡Bocones! ¡Ah, tío! ¡Quitan, eh! Poca broma ¡Vaya! ¿Veis que te da para cargar esto? ¡Vamos! Voy a hacer un dash ahí Un deslizamiento Defensa aumentada La joya roja ¡Va! No puedo hacer nada ¡Sí, no puedo hacer nada! ¡Vamos, Will! Que no he excitado el corazón Pues he ido porque mal Va, he salvado Esto va a hacerlo El tío Aumentar al ataque ¿Y si se habrá una estatuada? Hay muchas Diferente ¡Vamos a levantarla! ¡Vamos a levantarla! ¡Vamos a levantarla! Este es la cascala de varifal aquí al medio no se entran entonces entran al medio no no quiere nadie estos artistas cara el cuadro de cara ella está dentro entonces este tío mete a la gente y luego le pasó al otro y dijo esa persona bailaba yo la metí dentro de la persona al cuadro mira aquí está has venido aquí para llevar esta cara entra en esa habitación si resuelves todos los acertijos te devolveré a la chica y te doy con la flauta en la cabeza aprendiz de instar cuando resuelvas el puzzle de la habitación podrás pasar aprende bien la forma de esta habitación aprende bien la forma de esta habitación aprende el sal de la habitación y tengo que entrar en la otra vale hay dos sitios sin antorchas una vasija roja roja y gris son una butaca dos libros y un jarrón está igual no las vasijas han cambiado no 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 sé sé qué es a ver que sí que es la vasija me equivoco de vasija esta esta las chicas están mirando hacia la izquierda una fondo verde, una fondo azul las quedas son exactamente iguales el ojo verde, ojo azulillo jarrones, rojos y piedra son exactamente iguales no me fastidies los jarrones otra vez sí, está mirando bajando y 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 las figuras, la señora y 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 No llegamos a las pirámides y todo el rollo, me parece. ¿Dónde pescábamos, no? Batermia. Batermia. Fuimos a la ciudad del agua, Aguatermia. Una hermosa ciudad con casas sobre balsas. Sus habitantes nos han ofrecido quedarnos en la casa del joven Luke. Esta es la casa de Luke. Es un joven pescador muy simpático. Voy a un largo viaje entre pesca. Podéis usar mi casa durante mi ausencia. Batermia es muy bonita, pero he oído un terrible rumor. Juegos con vidas humanas. Tres hijas era igual, pero bonita. Las cosas siempre tienen dos caras. Salta el nail. Esta casa sobre una balsa me sugiere un nuevo invento. Falta uno, ¿eh? Falta lance. He encontrado algo bueno. Sal fuera y mira detrás de la casa. Me siento un poco culpable, pero... Es aquí donde juegan a la ruleta rusa, ¿no? ¿Me parece? He oído decir que un lance vio a alguien que conocía en la ciudad. Supo que iría a verle. Creo que sí. Había un juego... raro por aquí. Aquí está, justo. ¡Oh, qué puntería! ¿Will, reconoces a esta persona? Es mi padre. ¿Cómo? 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 Fui a una expedición con Oldman. Daba miedo, pero fue divertido. Me aprecio mucho más. Parece que ha perdido la memoria. Por fin encontré a mi padre perdido, pero... Pues nada. La melodía, la melodía. Will, espera. Yo también voy. Espero de por la fiesta de Liggy. Espero terminar el anochecer. Vamos a nuestro cuarto. ¿La canción de Lola no sirve para esto? Lola. No pasa nada. Me dice que vaya con Liggy ya. Vamos a chavar de un poco a la ciudad, ¿no? Una serpiente me picó cuando fui a la gran muralla china. Una vez que las serpientes te pican, no te sueltan. Si te pica una serpiente, corre en círculos como un loco y así te soltará. No sé, espero que no me pique ninguna. Mi padre es un explorador. Pronto encontrará el barco de oro y volverá a casa. No hemos sabido nada de nuestro padre desde la última carta que hace seis meses. Espero que esté bien. Seguramente... Después de dos años llegó aquí un viejo loco. Hablaba continuamente de la torre de Babel. ¿Será el padre de Lance? ¿O será el padre de Wei? Dienes que es un arma de cien pies llamado Shang-Pyre. Vive en la gran muralla china. Dicen que el líquido de su cuerpo lo cura todo. Esos botérmenes que están hechas sobre las balsas no nos gusta ir de un lado a otro. Pronto nacerá el niño. Nuestra familia trabaja muy contenta. Parece que ha agarrado un pequeño catarro. Gran información. No podemos pescar. Esto es el mensaje del pueblo. Hemos de esta agua, cocinamos con ella, lavamos con ella. Y es más, echáis el meado y todos los desechos al agua también. La agua no se está quieta, está siempre moviéndose y limpiándose a sí misma. Ah, limpiándose a sí misma. Sobre que verlo, si se limpia a ella misma. Queda digno de estudio. Pero bueno, si lo hacéis vuestro tema. No sé qué quiero grabar. No sé quién para acondicionar vuestra forma de vida. Si vivís durante muchos años así. Es más, a balsas de madera tendré que darle un buen mantenimiento a eso. Porque si no. Abajo. Supongo que esto es para salir del pueblo. Sí, no voy a ir a ningún lado porque no tengo ni idea. Este animal es llamado Kruk. Muy útil para cruzar el desierto. Puedo vivir sin comer ni agua durante mucho tiempo. Vale, supongo que a Neil nos dirá de ir a... A buen sitio. Hombre, esto es una casa de juego. Tendría que ser muy pobre de un niño para venir aquí. Aquí está esto. La vida es como el juego. Comete un error y te arruinarás. La gente hace eso imprecientemente. Como veis, es un curso de vida. Apuesta sobre quién ganará. Suigen, el joyero, el control de la serie. Vale, 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 vale. Muchas gracias, que me fallaron. El valor no es tan simple, no deberás más gastar tu vida en el juego. Necesitas mucho dinero, voy a la balsa que hay fuera de este edificio. Tal poco dinero no te quedará mucho dinero. Pero por supuesto, si te arriesgas, puedes ganar una fortuna. Yo quiero jugar, yo quiero jugar, yo quiero jugar. Todavía no. Pero no es más jugar, eh. Uy, este se va. Oye, vamos a esperar aquí que venga la hoja. Hoja transporte. Viene, ¿no? Debe venirse aquí, venir una hoja. Es un viejo hombre en la ciudad que está un poco loco. Estuvo con Old Man, el explorador, en suspición a la torre de Babel. El hijo loco tiene el pelo gris, pero dicen que aún es joven. El pelo gris este, era pelín rojo, ¿eh? El padre de Lan se da pelín rojo. Pues este niño no puede hablar con él. La hoja, la hoja transporte. Es decirte algo, espera a la parte derecha detrás de la casa del juego. Vendrá una hoja del otro. Ya, ya, estaba ahí. Pero se ha ido. Vamos a hacerte caso antes de que se me olvide, pero... ¿Por qué hay? Pero no, no. Joder, es que la hoja siempre... Bueno, vamos a darle un tiempo. Después de eso hablar con los compañeros y irnos al siguiente destino. Vale, ahora sí. La hoja no se mueve ahora. Ah, vale. ¿Qué es tan importante? No es una llena de jugar al vaso de Russo, el juego más peligroso que te puedas imaginar. Pero tú eres aún joven, no creo que quieras marcar con tu vida. ¿A esta? ¿A esta porquería? Venga, hombre, va. Pérdida de tiempo. ¿Puedo decirme eso? Me han hecho venir a la base a esta. Luego supongo que sí que tendré que venir más adelante. ¿Pero ahora? Todo me lo pasé en su día y quizás dije, oh, bueno, va, va, va. Me parece una pérdida de tiempo aquí. ¿Cuántos segundos se pasa aquí esperando? ¿A qué? ¿Qué esperamos? ¡Tira ya! ¡Pero tira ya, hombre! El tiempo es solo. La compra tiene el niño. Los crux tenemos que coger pero a las runas. ¡Uy! Falta ya algo. ¿Qué? ¿Tú os acordasteis de mi cumpleaños? ¿No te lo esperabas? ¿Lo hemos mantenido en secreto de una sorpresa? Oye, cara, trae eso. La tarta, ¿no? Eh... Sí, tarta de cumpleaños. Neil la hizo. Mi primera tarta. ¿Cómo vas a decir que construí un avión? Gracias a todos. Si la chica con más suerte del mundo, sí empezó la pequeña fiesta de cumpleaños de Ligi. El final de la fiesta. Ligi, ¿puedo hablar contigo un momento? Esperaré fuera. ¿Cómo? ¿Qué quieres? Se le va a declarar. ¡Uh! ¿Puedo darme todo el vuelo enseguida? Se le va a declarar. ¡Quieto! Estás muy nervioso. Relájate. Tienes razón. He perdido los nervios. Este es tu regalo de cumpleaños. Espero que te guste. ¡Oh, Lance! Un ramo de rosas. Apullos de rosas. Se convertirán en rosas. Huelen de maravilla. Muchas gracias. Son preciosas. Tengo otro regalo. Algo que quiero decirte. ¿Qué? Sí, a veces las palabras son como trabalenguas. Lance Ligi. Te quiero. No tienes que responder inmediatamente. Pero quería decirte lo que siento por ti. Eso no quería decir un día de un cumpleaños. La jodió el cumpleaños. Se va. Se va. ¡Y espera! ¡Uf! Es un no. No teníamos ni idea de lo que había pasado. Aquel día Ligi no volvió a su habitación. ¡Madre mía! El drama. Cuando me desperté, por la mañana Lance había desaparecido. Esta casa sobre una balsa me sugiere un nuevo invento. A ver, tío. Ha pasado una balsa fuerte. ¿Qué vez ha pasado a Lance Ligi? Y mi otro me está hablando del invento otra vez. Ha dormido y vuelve a levantarse con lo mismo. Estoy preocupado. He encontrado algo bueno. Sal fue el marido de la vez. Me siento un poco culpable, pero... Sal fue de mirar a la casa. Me siento un poco culpable. Mmm... Detrás de la casa. Detrás de la casa. Un crook. Ah, el día de cara, vale. X mes, X días después de un largo viaje llegamos a la ciudad flotante de Gotermia. Estaba destrozada tras el viaje. Tenía ampollas en los pies, pero los envolví en un pañuelo. Antes me habría quejado, pero ahora no. Creo que he cambiado. Siento contenta que poder comunicarme con alguien más. Escuché este refrán de uno de los habitantes. Si pides un deseo sobre una hoja de loto en una noche de luna llena, tu amor te corresponderá. Buen refrán. Quizá lo intente. ¿Qué? Mmm... Mmm... ¿Qué? Ya lo he leído. Vale. Mis compañeros no me dicen nada. Es decir, ¿tengo que partir yo solo a buscar a Kara y a Nail? ¿O no? Por lo ángel no voy a ir a por lo ángel. Vamos. Esto lo tengo más que claro. Por lo ángel voy a ir otra vez. A ver si aquí no se hace de noche. Nada. ¿Qué voy a hacer? Estoy bloqueado. Pero Luke no se ha ido a pescar por ahí. Carta de lance. Hostia. Voy a ir a la gran muralla china. Pensaba mantenerlo en secreto, pero se lo diré a Will por si acaso. Estoy metiendo esta carta en su equipaje, pero no se dará cuenta. Ah, vale, vale, vale. La gente del pueblo dice que en la gran muralla hay una medicina para mi padre. Es un largo viaje, pero iré donde sea y esa ayuda a mi padre. No os preocupéis por mí. Dicho sea de paso, Lee Jin me ha dejado. Y Will, bueno, pues no le dice nada a sus compañeros. Porque tan cerradito de miras es. Y ha acompañado, la han acompañado hasta aquí. Lo ha acompañado, no ha participado en ningún evento o combate que digamos. Pero no les dice nada de lo de la muralla. Porque él quiere ir solo a la muralla china. Así que le dejamos a la gran muralla. Y la pista de lanza hasta la gran muralla. Al lejos este día un largo pasillo. No le dice nada, pero no. Me he hecho nada. Da mí fue, no va ganar, ¿no? Hostia, un borrón ha volado mucho, eh. Oh sí, sí, se puede ganar, ojo. ¡Ostras! ¡Qué malaba tenía los troncáticos estos! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! ¿Ahora? ¿Ahora? Ojalá hacer la hoja, ¿sabes? ¿Ahora, muestra lucho ? ¿Ahora? ¿Ahora? ¡Uy! ¡Se ha girado! ¡Se ha girado! No sé que el jugador era más tonto todavía. ¡Espera, madre, que pera, ¿eh? ¡Ven! 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 ¡Se ha dado el carco! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A rodillas! ¡Hostia! Se transformaba, ¿eh? ¡Vamos! ¿A ahora hay agua? ¡Suscríbete al canal! 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 Espera, me estás buscando a Lance, iré contigo. Hace tiempo que no utilices el bolsillo de Will, bueno vamos. Vale, necesito al jefe. Al caballero, activa el desinterruptor, o sea, tira solo desde el otro lado. No, no. No, no. ¿Perdón? Bueno, pues lo voy a aprovechar y voy a dejarlo aquí en esta parte y en el siguiente capítulo pues continuaremos la historia de Will, a ver si encontramos a Lance donde está y que nos esperará. Yo os he dicho algo de este vídeo, ya sabéis de darle like y suscribiros al canal para más y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. ¡Gracias!